A mí me gustaría hacer una pregunta que además seguro que ojalá, a ver, podamos llegar a una conclusión y yo estoy segura de que Vladimir nos puede dar algún consejo. Dime. Cuando una pareja ve que el día a día no se siente atendido, que vas perdiendo ese respeto, se va deteriorando todo y te das cuenta, lo importante es darse cuenta, qué cositas diarias podemos ir mejorando o decir, bueno, podemos seguir o directamente, o sea, cómo lo puedes detectar tú esto, decir, si una pareja debe de romper o puede seguir. Mira, lo primero que tengo, por responsabilidad, lo primero que tengo que decir, que ninguna relación acabada ocurre desde el corazón. Y me explico. Hay corrientes que intentan inocular a la gente que nos podemos separar de buen rollo. Si te estás separando, es porque no hay buen rollo. Si no, y si hay buen rollo, entonces otra cosa está pasando. Pero las rupturas, las pérdidas, ocurren con una carga afectiva de forma negativa. Es así. Y así hay que entenderlo. Y en segundo lugar, refiriéndome en concreto a lo que estabas diciendo, yo hace algunos programas, algunos meses ya, di la fórmula secreta de cómo conseguir que tu pareja quisiera estar siempre contigo. Sí, no pongas esa cara. Dí la fórmula secreta de cómo eso se hace. Y lo voy a explicar. Uy, 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 vamos a estar atentos. Tú acabas de decir, tú acabas de decir qué hacer cuando ves que todo se está deteriorando, qué hacer cuando todo se está yendo... Al garete. A Constantinopla, qué hacemos cuando... Mira, la primera cosa que hay que evaluar es tu reacción en relación con esa persona. Es decir, la fórmula secreta para que tu pareja quiera estar siempre contigo es... Tienes que conseguir, tú en primera persona, tienes que conseguir hacer cosas para que esa persona necesite... Fíjense que no estoy hablando de amor, de cariño, de... Eso es un poco... ¿Y qué no es manipulación? Es una manipulación. Esto es manipulación. Realización que está haciendo, los planos que quiere, por criterio, porque cree que es más bonito. Eso es manipulación. Gracias, feliz al otro, ¿no? A ver, la manipulación siempre ha estado mal entendida, ¿no? Con esa connotación negativa. Pero yo soy un defensor y ahora que sacas la palabra y me gusta que la saques, y a lo mejor saldé de aquí y alguien me apedreará, por lo que voy a decir. Seguramente, abajo estará un grupo de feministas para apedrear. Siempre lo he dicho, siempre lo he dicho. Yo considero que hay manipulación, por llamarlo así de alguna manera, positiva. Por supuesto que hay manipulación positiva. ¿Qué es el cine? ¿Qué son las artes? ¿Qué es la educación y crianza de los hijos cuando se hace bien? No estás alterando un proceso natural. Si te ponen una película sentimental, el director, el montador y el editor no están consiguiendo sacarte la lagrimita. Sí. Para que vaya mucha gente a ganar mucho dinero y que le propongan a los Oscars. ¿Hay algún delito en ello? No. Las artes tienen esa, esa, esa. Las relaciones sociales, no solo de pareja, sino de trabajo, los compañeros, los amigos, es arte. Bien dicen que en la guerra y en el amor todo se vale, ¿no? Bueno, sí. Eso es algo que dicen. Lo que sucede es que dentro del, volviendo al tema del divorcio, cuando hablamos del divorcio de mutuo acuerdo, en el momento que una de las dos personas no está de acuerdo con algún punto de esa, digamos, de ese contrato que se firma para pactar una separación, ya se vuelve un contencioso. Y entonces entra la pelea entre los jueces, los juzgados, y es donde se fractura más esa relación que por algún motivo, si hay hijos, debería ser cordial. Es allí donde voy. Está probado, querido, está probado que la gente es más inteligente que los estados. Está probado que las personas somos mucho más hábiles para adaptarnos a los cambios. Está probado que las leyes van con retraso. Está probado que la administración es más inefectiva que las personas. Está probado. Es decir, seamos honestos, divorciarte o separarte no te va a matar. Eso es un hecho. No te va a matar. ¿Qué es lo que te mata, killing me Sophie, no? ¿Qué es lo que te mata a pedacitos? El dolor, ¿no? El dolor, las trabas burocráticas, el tener que ir, el venir, eso es lo que te mata. Porque lo otro eres capaz de asumirlo con mucha más, no te voy a decir tranquilidad. Porque el problema del momento en el que eso ocurre es un momento difícil, básicamente porque la gente no sabe cómo reaccionar. Ese es el problema de esto. Además que tiene un coste. Sí, sí. Un divorcio cuesta dinero, tiempo. Eso es un segundo momento. Y un coste emocional. Ahí es donde yo voy. El primer momento, que es el momento del shock, el primer momento del impacto, como cualquier trauma, es que la gente no sabe qué hacer. Y es normal. La dependencia emocional es como demasiado. Mira, el miedo paraliza. Sí. La frustración paraliza. Todo lo que sea, piensen en cualquier sentimiento negativo. Te paraliza en un primer momento, luego reaccionas. Lo recomendable para los padres, en este caso, es que lleven una buena relación, que a lo largo del tiempo, después de pasado ese duelo, puedan permitirse acompañar a los hijos en momentos familiares, como una comunión, como un evento social, porque es triste ver cuando ves un contrato de divorcio, donde te dicen, los cumpleaños se celebran aparte, las comuniones se celebran aparte, y al final los niños terminan ganando porque tienen dos vidas, ¿no? O sea, tienen dos casas, dos cumpleaños, dos fiestas de comunión, pero lo importante, ¿no cree usted que sería que esas parejas pudieran tener una comunicación fluida que permita que hayan esos momentos en común? Es imposible, ¿verdad? No. O sí. Es decir, siempre que sea posible, hombre, las relaciones buenas entre personas es mejor que las relaciones malas entre las personas, pero ahí está otro problema en lo que tú estás diciendo. Suelen abundar más las otras. Si el ideal es, vamos a llevarnos bien, si ese es el ideal y no se cumple, es una frustración doble. Me explico, primero, por haberte separado, y segundo, porque a pesar de haberte separado, te sigues llamando mal con esa persona. Con lo cual es una meta, perdona Lorena, con lo cual es una meta que puede ser incluso hasta utópica y peligrosa. Si te has casado y tienes hijos y te divorcias, considero que existe, porque yo conozco relaciones de personas adultas que incluso se llevan bien por los hijos y demás, pero lo normal es que si solo se vive una vez y has decidido pasar página y cambiar de vida porque no aguantas más, no es seguir una amistad, por decirlo de una manera. No me voy a tomar un café, comer... Yo siempre digo en las consultas que para que la gente esté estable emocionalmente, tienen que ocurrir dos cosas, que hayan acciones psicológicas y acciones no psicológicas. Y yo, otra cosa no, pero yo siempre le digo a la gente que intente ser pragmática. Es decir, si las dos personas que se han separado no tienen problemas económicos y han rehecho su vida con otra persona, seguro que se van a llevar bien. Es más fácil. Si no la han rehecho. No, no, si las dos personas que se han separado, cada una de ellas, no tiene problemas económicos, está bien, trabaja y emocionalmente ha encontrado otra persona, seguro que se van a llevar bien. Pero diríamos que es un derecho de los niños, que esos padres se viven bien y al final un poco para cerrar este tema, es un derecho de un niño que crece tener acceso a sus dos familias en el tiempo que él lo decida, porque viene de dos vertientes que están separadas. Sí, uno de los primeros derechos de los niños es tener una familia. Pero se entiende una familia en el mejor concepto de la palabra. Y si esa familia no está en el mejor concepto de la palabra, es mejor que pasen a reestructurar su familia y viva con una familia monoparental. Es decir, un solo miembro de los padres, de los progenitores. Un tema bastante profundo, delicado, que puede escarbar las heridas de muchas personas. Yo creo que deberíamos, como es un tema muy profundo y que nos da mucho de si podíamos seguir el próximo día. Un continuará le haremos al tema, porque se nos quedaron varias cosas en el tintero que a mí me gustaría incluso traer aquí a consideración, poner ejemplos prácticos. Los tenía, pero no nos va a dar tiempo, así que lo dejamos para la segunda versión. Es importante que le recuerdes el Facebook, porque veo que a través de la televisión internacional nos están viendo, te están escribiendo. Recuerda tu Facebook, tus datos para que la gente pueda escribir. El Batiscafo no tiene Facebook, pero tiene correo electrónico que se dice así, consultas arroba elbatiscafo.es, que ahí es donde me escribe la gente para sugerirme temas. Vale. Sí, pues encantado. Conocido ya por todos, muchos meses, habla de mí. Sí, sí, sí. Encantado de tenerte una vez más con nosotros. A ustedes, a ustedes. Estamos muy agradecidos de tus opiniones, de tus expresiones acá, porque son de gran valor para la gente que nos está viendo y para nosotros mismos, porque aprendemos cada vez que estás aquí un poquito más. Y yo aprendo con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Vladimir, nuestro psicólogo de guardia que nos ayuda muchísimo todas las semanas. Y nosotros nos vamos unos minutitos de publicidad y volvemos con esa actualidad internacional. No se vayan. En breves minutos estamos con vosotros. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!